Hola, ¿qué tal? Espero que estéis todos y todas bien. Yo soy Marina y estamos en el canal de los bordados de Marina. Hoy os traigo un vídeo, como habéis leído en el título, de esos que nos gustan tanto, tanto. Ver una labor terminada. En este caso la labor terminada no es mía, es la de mi marido, que como os expliqué en el vídeo de avances, no os había sacado el avance de la labor de mi marido porque estaba a puntito, a puntito, a puntito de acabarla. Y efectivamente ya está terminada, ya la acabó hace unos días. Ahora os voy a decir, pues bueno, os voy a enseñar sin que él se entere cómo ha quedado el gráfico. Bueno, ahora lo vais a ver. Os voy a contar cuándo lo empezó, cuándo lo ha finalizado, bueno, en fin, pues todas las cositas estas que cuento cada vez que acabamos un proyecto, tanto él como yo. Mirad, os recuerdo qué proyecto era. Era este proyecto de Aliexpress, es una copia de Dimension y mirad, mirad cómo es la portada. Y bueno, pues esta portada es así porque este proyecto fue uno de los primeros, 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 que yo compré en Aliexpress, cuando hace ya varios años, cuando los descubrí. Y bueno, pues lo decidió, lo decidió hacer él. Eso sí, al final se ha decidido hacer el punto lineal, porque el proyecto este se hace todo. A cruz completa y luego trae punto lineal y nudo francés. Madre mía de mi vida lo que me pude reír con él y el nudo francés. Se puso mi tutorial. El tutorial que tengo en el canal de cómo hacer un nudo francés. Se lo expliqué yo aquí en casa. Y mira que él, pobre, lo intentó. Y yo, es que él lo intentaba, porque lo intentaba. Pero al final se enfadó, se le hacía el nudo, los hilos, bueno, bueno, bueno. Y yo, claro, yo le observaba y claro, pues me reía. Y él decía, ¿pero de qué te ríes? Digo, no, no, de nada, de nada. Y al final ha optado por el nudo francés, sí que sí que no. De todas maneras, sin el nudo francés queda de espectáculo. Y el punto lineal que él decía que, bueno, pues que no lo iba a hacer, al final lo ha hecho. Se ha tirado dos días enteros haciendo el punto lineal. Y la verdad es que, sinceramente, el punto lineal le da un toquecito ya del último perfilado, como yo digo. Bueno, mirad, os voy a enseñar cómo ha quedado el gráfico. Mirar, mirar. Lo tacha como un bolígrafo B, porque es la única manera, como es papel fotográfico, bueno, pues es la única manera de tachar, de tachar en este tipo de papel. Mirad cómo va a quedar. Bueno, mirad, aquí veis que costaba el gráfico de seis folios, de los cuatro, uy, de los cuales. Tres son completos y otros tres, pues es así, un trocito como este. El proyecto costaba de cuarenta y siete colores. Mirad, ahí lo tenéis. Varios colores de punto lineal, que eso él sí lo ha seguido bien. Y mirad, la medida era doscientas setenta y dos cruces por ciento setenta y seis, que no es un proyecto pequeño, la verdad. Y os digo, mirad, lo tengo aquí todo apuntado en esta agenda que ya conocéis. Y lo empezó el día diecisiete de abril del dos mil veinte. Y lo ha acabado el dos de febrero. No está nada de mal para el pedazo de proyecto que es. Y mirad, estos son los hilos que le han sobrado. Prácticamente le han... Mirad, aquí lo tenéis. ¿Veis? Han sobrado esos y han sobrado estos. Prácticamente le han sobrado de todos los colores y no le ha hecho falta ninguno, salvo el 501, que me dijo Marina, necesito un trocito muy pequeño, muy pequeño. Era para hacer tres o cuatro cruces del 501. Y bueno, pues el 501 lo teníamos en otro proyecto que había sobrado, era exactamente el mismo. Del proyecto justamente anterior que hizo el de la sombrilla, pues tenía 501 y le había sobrado y lo cogimos de ahí. Porque bueno, luego ya estos hilos que sobran, le pongo yo aquí la numeración, porque aquí en el organizador, como veis, sólo pone el número, o sea, pone el número del organizador, pero no pone el número del color al que pertenece, el hilo que está aquí enganchado. Entonces ya ponemos los números, lo guardamos y los guardamos así en los organizadores. Y bueno, o algún proyecto que veamos que podemos aprovechar los hilos, pues eso, los aprovechamos. Y bueno, ahora os voy a enseñar cómo ha quedado. Bueno, os voy a enseñar como siempre, mirar el revés, que ya sólo el revés, mirar qué revés más limpio. Pero la da mucha rabia el punto lineal, porque dice que claro, que con el punto lineal, que se ve por aquí las líneas del hilo y que claro, que no le queda el revés como a él le gusta. Digo, pero es que eso es así, dice, el punto lineal estropea al revés. Digo, pero vamos a ver. Digo, tú, ¿por dónde vas a poner el cuadro? ¿Por el derecho o por el revés? Por el derecho, ¿no? ¿Qué te importa a ti el revés? Y bueno, está a falta de lavar y de planchar. Y le vamos a dar la vuelta y vamos a ir poquito a poco. Mirar, mirar qué cosa más bonita. Mirar esta casa que bien se ve con su, pues eso, con su punto lineal. Es cambiar el punto lineal. Es que le da un toque súper, súper bonito. Mirar, mirar, mirar. Esto que está aquí blanco sin bordar es que es así. Y yo le dije, bórdalo. Pero al final me dice, no, 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 que dice que es así y es así. Digo, bueno, bueno, pues ya está. Y la verdad es que queda muy bien porque le da así como, no sé, como una especie de profundidad que me gusta mucho. Mirar, 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 qué espectacular. Es que es espectacular cómo queda de bonito. Que está hecho a dos hebras cruces completas. Os lo voy a acercar para que veáis. Mirar la farola, qué bien queda. Mirar. Es que ha quedado, es que ha quedado precioso. No es porque lo haya hecho él. Es que, bueno, yo cuando ya lo acabó, me dijo, ya, ya lo he acabado, digo. Y me lo enseñó así. Bueno, pues como lo estáis viendo vosotras, así a una cierta distancia, que esté, aunque lo veáis, mirar de cerca, de cerca, es que queda preciosísimo. Y digo, ah, qué bonito es. Esta parte también está sin bordar, de ahí del cielo, también para darle una profundidad. Y también queda muy, muy, muy bien. Y tal como acabó este, el día 2 de febrero por la noche, porque lo acabó por la noche, el día 3 de febrero empezó otro proyecto. ¿Cuál empezó? Pues mirar. Es un proyecto que he sacado en un vídeo recientemente, que a él le gustó muchísimo. Os voy a enseñar cuál es. Enseguida vais a saber cuál es. Y mirar de qué proyecto estoy hablando. Es este proyecto de la marca, de la marca Maya, Maya y Anchor, que es lo mismo. Son estos lobos que cuando los vio me los mandó la tienda Punto y Arte. Y bueno, pues él cuando los vio dice, ay, Marina, dice, ¿eso los puedo hacer yo? Digo, por supuesto, digo, estos los haces tú, porque me ha dicho que está un poquito, que no quiere, que ahora no quiere paisaje. Y cuando lo vio, pues vamos, le encantó. Y os acordáis lo que estuvimos hablando de los organizadores de este tipo de kit. Y bueno, pues mirar. Yo cogí, y como os estuve comentando, lo que le he hecho ha sido poner todos los hilos, mirar, todos los hilos en un organizador de estos de plástico y le he puesto el número que corresponde a cada hilo y el símbolo. Y he hecho, le he hecho con todo, con todos los colores, le he hecho, le he hecho eso, porque para él iba a ser más fácil. Luego, este kit, os recuerdo que traía una, mirar, traía una tela en AIDA 16, creo que ese es Weigar. No sé si lo pone por aquí. Bueno, no lo sé, no estoy segura. Bueno, lo que sí sé es que es una AIDA 16, en color cremita muy clarito, muy clarito, muy clarito, y empezó a hacerlo. Bueno, este tiene la peculiaridad que tiene cruces a dos hebras, con hilos sólidos y un símbolo con hilo combinado, medias cruces y punto lineal. Él nunca ha hecho medias cruces. Entonces, bueno, pues empezó a hacerlo. Y claro, todo el cielo, como podéis ver aquí en la foto, todo, 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 todo el cielo es media cruz. Y bueno, pues empezó a hacer la media cruz. Os voy a enseñar lo que lleva ya. Mirar, la verdad es que le está quedando muy bien y a ver, esos trozos que veis ahí es porque le está dando la... Estos trocitos es el remate porque le está dando la claridad, pero le queda perfecto. Y dice que eso de la media cruz tampoco no le gusta mucho, porque parece que está sin acabar. Y yo le digo, pero que eso es para darle profundidad. Dice, bueno, bueno, voy a hacer lo que dice aquí el gráfico, pero que esto parece que está sin acabar. Bueno, pero él lo está haciendo, ya lleva todo eso. Lo que me dice es que claro, al solo hacer la media cruz, que se hace más deprisa. Yo le he dicho que claro, que evidentemente. Y nada, pues ese es el que ha empezado y ya lleva este trocito. Cuando grabe el vídeo de avance del mes de febrero, pues ya habrá avanzado otro trocito más. Y bueno, pues os lo enseñaré ya así. En los avances de febrero saldrá avance del proyecto de mi marido, que sé que os gusta. Bueno, pues hasta aquí llega mi vídeo de hoy, que espero que os haya gustado y que os veo en mi próximo vídeo. Espero que seáis muy, muy, muy felices y volvéis mucho, mucho, mucho. Adiós.